Ok, hoy te voy a enseñar a agarrar la plumilla de la forma en la que yo aprendí, quizá es una forma que te acomode más que la que tú estás usando ahorita y también te voy a explicar cómo es el plumillo alternado, entonces por favorcito, ponte cómodo, tráete tu lira porque comenzamos Ok, ¿cómo agarro yo la plumilla? Hagamos de cuenta que nos vamos a persinar, así, ok, sobre el dedo índice vamos a colocar la plumilla así más o menos y con la parte que tocamos vamos a apuntar hacia el lado izquierdo de nosotros, ok ahora con el dedo pulgar vamos a presionar un poquito sin ejercer tanta fuerza y quedaría así, una cosita así, ahora al momento de poner nuestra mano en el puente de la guitarra la plumilla automáticamente queda en posición para empezar a atacar las cuerdas otra cosa muy importante, hay guitarristas y he visto muchos guitarristas que tocan con la plumilla así yo la inclino un poquito de esta forma no tanto, sin exagerar, es una inclinación leve pero ¿esto en qué nos ayuda? el tono nos lo da un poquito más definido no sé si notan la diferencia así es la forma en la que yo toco y la otra forma que les digo, que no me gusta, es así dicen que tocando esta forma de la que no me gusta hay menos ruido pero realmente yo no le veo problema al inclinar un poquito la plumilla en fin esta es una de mil maneras de tomar la plumilla la que a mí me da mejor resultado hay gente que la agarra así hay gente que la agarra así, así ok, se acomodan pero a mí esto me da más firmeza y estos dedos pues los deja libresones para tocar tapping y rollos de ese tipo vamos al plumillo alternado ¿qué es? el plumillo alternado nada más es seguir un patrón y ese patrón es tocar abajo, arriba, abajo, arriba siempre ok entonces para esto vamos a hacer un ejercicio utilizando los cuatro dedos vamos a poner el metrónomo a ver si se escucha pero un poquito más lento vamos a poner nuestro metrónomo a ver si se alcanza a escuchar y vamos a tocar un dedo por traste con dos cuerdas nada más para empezar en la cuerda dos sería así y luego hacemos lo mismo en la cuerda uno dedo uno traste uno dedo dos traste dos dedo tres traste tres dedo cuatro traste cuatro y cuál es la gracia de este ejercicio que tenemos que cuidar muy bien el plumillo y seguir este patrón que te mencioné hace un momento abajo, arriba, abajo, arriba entonces empezamos tocando hacia abajo siempre abajo, arriba, abajo, arriba saltamos de cuerda sería abajo, arriba, abajo, arriba y ahora avanzamos un traste abajo, arriba, abajo, arriba abajo, arriba, abajo, arriba esto lo vamos a hacer hasta que nuestro dedo meñique llegue al traste doce y del traste doce vamos a regresarnos vamos a dar cada golpe del metrónomo cada clic vamos a pisar una nota por golpe vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Y aquí ya llegamos al traste 12 y nuestro último plumillo fue hacia arriba. Entonces de regreso vamos a tocar igual en el traste 12, pero sería hacia abajo. Recuerden, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces aquí acabamos arriba, vamos de regreso. Abajo, arriba, abajo, arriba. Abajo, arriba, abajo, arriba. Y así vamos a seguir hasta llegar otra vez a la posición inicial. Y eso es todo el plumillo alternado. No es difícil, pero ojo, hazlo a una velocidad moderada, a una velocidad que te sientas cómodo. Siempre hay que tocar en un tiempo en donde tengas el control de todo. No te aceleres. Poco a poco vas a agarrar más velocidad. Ahorita lo importante es que amarres bien tu plumilleo y tu digitación. Recuerda, inicial, una nota por cada golpe a una velocidad que tú controles. Voy a dejarte más ejercicios en mi blog. Te invito a que lo visites. Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales. Y por favor, si te sirvió este video, dale like. Si tienes dudas, házmela saber, por favor. Suscríbete. Comparte este video con tu mamá, con tu abuelita, con tu tía, con tu amante. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!